bueno chicos es tiempo de iniciar una semana más viendo lo más destacable de la comunidad con cap y las cosas random para llegar a 10 minutos y recuerda que si menciona algún teaser trailer pack de imágenes o cosa parecida y la quieres ver completa el link para que lo hagas va a estar en la descripción ahora sí habiendo dicho eso comencemos empezando con una noticia literaria previo al estreno de la película de duna el hijo del creador original ha anunciado que va a seguir sobreexplotando el legado de la familia sacando una trilogía que ocurrirá solo un año después de los eventos de la película que estamos por ver y el primer libro va a salir prácticamente al mismo tiempo así que váyanse preparando para spinoff a manos llenas por otra parte boom estudios ha anunciado que seguirá adelante con su reboot de bofi la caza vampiros en formato impreso y ahora la cazadora tendrá que enfrentar un apocalipsis vampiro junto al junto a su nuevo club de scooby-doo esto no puede sonar a mucho sobre todo para los que no gustaron de boom estudios pero bueno si esto tiene éxito quizás significa algún revival o más producto de bofi en una nota rápida de los videojuegos switch y los dispositivos móviles van a recibir el juego de star wars hunters y ya han liberado el primer trailer de este hecho son solo cinemáticas pero ya nos pudimos dar una idea acerca de qué personajes van a aparecer y qué escenarios podríamos ver en el juego ahora empezando el tema de la televisión han llegado rumores de que el regreso de vincent de onofrio como kingpin se dará en la serie de ojo de halcón quizás siendo el villano para el último momento aunque eso sí si él llegara a aparecer no estaría para nada relacionado al kingpin de netflix ahora en una nota de star wars ivan mcgregor ha anunciado que la serie de obi juan kenobi ya terminó sus grabaciones y entró en la fase de postproducción aclarando que sin duda la serie va a estar al nivel del mandaloriano e incluso mejor y él dice que esto no va a decepcionar a los fans ahora entrando el tema de netflix la cadena ha anunciado una serie de televisión que va a adaptar el cómic de grendel y de hecho ya se está barajando un casting para los que no lo conozcan grendel es un multimillonario y ex asesino que ha tomado el control de la mafia de nueva york y gobierna con puño de hierro siendo un villano que protagonizaba una especie de historias no que después se convirtieron en un tratado acerca de la violencia en las calles la parte mala de esto es que obviamente y conociendo a netflix va a haber kilos y kilos de corrección política ahora en una nota de amazon la cadena ya ha anunciado que la tercera temporada de the boys ha terminado sus grabaciones y quizás veamos el avance completo este mismo año así que no se preocupen chicos los siete ya casi están de regreso en otro tema howard short el tres veces ganador del oscar y compositor de la música del señor de los anillos en la trilogía original ha anunciado que ya está en pláticas con amazon para ponerle música a su serie así que crucen los dedos para que estas pláticas lleguen a buen puerto siguiendo con los temas de amazon llegó una buena noticia y es que al parecer amazon si pretende darle su importancia a he-man a diferencia de lo que muchos pensaron la serie de she-ra no va a estar sola no únicamente va a ser un mundo live action de she-ra sino que también hay un plan para una serie de he-man que existirá tras la serie de she-ra y después se espera que éstas puedan hacer crossovers y bueno cumplir el sueño húmedo de los fans de esta franquicia desde hace 40 años siendo lo importante que aquí entonces she-ra será la iniciadora del universo y no he-man empezando el tema del cine de niss vila 9 ha hablado de la segunda parte de duna de hecho él dijo que pensaba grabar dos películas al mismo tiempo ya saben cómo los superhéroes lo hacen actualmente pero que warner no se lo permitió ya que pensó que eso sería demasiado costoso y duna no es una apuesta segura sin embargo él ya tiene en la cabeza todas las ideas para la secuela lo único que impide que esta secuela exista va a ser la recaudación de la primera parte y claro el pleito que hay entre legendari y warner ya que recuerden la franquicia técnicamente le pertenece a legendari así que bueno esto va a poner las cosas muy difíciles para duna ahora en una buena noticia que viene de parte de de hashtag show un medio considerablemente confiable se ha informado que ya se está desarrollando una nueva película de dark man el personaje creado para una violenta película de acción y terror por saint raimi en el año 1990 está todavía estaría en una fase muy beta pero debido al éxito que ha representado la saga de la purga y el éxito que fue candy man este proyecto podría ser una realidad y regresar a saint raimi y lo bueno es que sería clasificación r y ahora pasando a malas noticias bastante evidentes los últimos rumores que han llegado de las funciones de prueba de la próxima película de resident evil la de bienvenido a ciudad mapache bueno dicen que todos los espectadores han vapuleado sin descanso esta película resaltando que son sumamente malas eventos terribles y que es incluso peor que las películas de mila jodovic y por eso bueno la productora ya está preocupada y en caso de que la estén esperando vayan con las expectativas tan bajas como sea posible y ahora pasando al tema de marvel la película de los eternos la cual ha basado mucha de su publicidad en presumir que tienen un elenco conformado por personas de todas las etnias y al primer héroe abiertamente gay de la franquicia que también es el líder del equipo y quizás vaya a ser el próximo líder de los vengadores ahora se le está acromando de nuevo diciendo que van a tener al primer super héroe sordo bueno super heroína pero también lo están presumiendo lo cual por cierto no es verdad ni mínimamente ya que hub ahí fue sordo un tiempo en los cómics y también existe un personaje llamado blue air que bueno era sordo desde hace años aunque creo que si se refieren únicamente al primer super héroe sordo del cine de acción de super héroes creo que ahí sí tendrían razón en todo caso sigue pareciendo que presumen más de la inclusión que de la trama y ahora pasando a rumores descabellados que quizás se oirían bien en el papel pero que sin duda van a fracasar en la práctica si llegan a existir y seamos honestos no van a existir bueno los rumores de reddit aseguran que marvel está considerando muy seriamente una adaptación de marvel zombies ya que el éxito que tuvo en el what if fue bastante considerable sobre todo teniendo en cuenta que what if no está siendo especialmente exitoso yo repito se me hace casi imposible pensar que marvel vaya a ser algo así en live action y si lo hacen va a ser completamente pg3 pero bueno si te interesaría verlo cruza los dedos al parecer marvel y disney lo están considerando y ahora en un tema completamente diferente la actriz karen gillan a quien podemos ver en esta innecesariamente sexy foto de archivo ha dicho que ya pudo leer el guión de la tercera parte de guardianes de la galaxia y aunque no puede decir nada debido a su contrato de secretismo industrial ella asegura que es increíble completamente hermoso y que incluso la hizo llorar de lo conmovedor que es vamos a ver si es cierto quizás solamente quiere ganarse más puestos en marvel ahora yendo a temas aracnidos andrew garfield negó totalmente su participación en spider-man sin vuelta a casa esto realmente no significa nada importante porque bueno por contrato o sea por todo esto del secreto industrial él no podría decir si estoy participando en spider-man y revivan mi carrera aunque quisiera pero bueno el caso es que él lo negó frente a cámara habrá que esperar a ver si dijo la verdad o simplemente estaba dando largas en todo caso faltan menos de tres meses para la película y ya para terminar esta semana andy serkins habló del encuentro entre spider-man y venom en el cine diciendo algo obvio esto va a suceder sí o sí no es algo que tengan que analizar la pregunta no es si va a suceder la pregunta es cuando va a suceder ya que no sólo es algo que tiene que coserse bien que prepararse adecuadamente para que quede bien sino que recuerden las diferencias entre marvel y sony bueno van a ser que esto sea más complicado pero de que va a suceder va a suceder y ya que mencioné a venom se ha anunciado oficialmente que la película sólo dura 90 minutos muy corta para una película de superhéroes actualmente y eso sumado a la clasificación pg 13 bueno ya sin duda asegura que incluso de origen esta película va a estar muy tasajeada más que una de warner aunque eso claro no significa que vaya a ser una buena película sólo me limito a decirles que fue lo que dijo el director y qué me parece pero bueno chicos eso es todo por ahora esas fueron las noticias de la semana digan ustedes qué opinan acerca de todos estos temas y si este vídeo les gustó denle que compartan yo soy charly mustang nos vemos en la próxima